¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¡Vamos con la intro! Bueno chicos, ya estamos cerca de llegar a los mis suscriptores Y bueno, ya estamos muy cerquita, así que ya muy pronto me darán mi rostro Y bueno chicos, como sabrán, yo hice este video de este álbum de Disney Princesas, ¿ok? Hice este, 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 este video que ven aquí, la imagen, la miniatura, la Rampuzel que yo puse Era la incorrecta, porque yo busqué por internet de Rampuzel de Dine... Uy, se salió a terminar el rostro, perdón De DineLand, la que salió en DineLand, pues ella no es la Rampuzel que viene a mi casa Y la evidencia que tengo que Rampuzel viene a mi casa es esta Ahí está atapando mi sublina y mi cara, porque aún no voy a mostrar mi cara hasta que llegan a los mis suscriptores Pero por supuesto, este álbum me la firmó ¿Quieren verlo? ¡Vamos a verlo! Me corté la firma, pero bueno, ahora les voy a mostrar el álbum como es Aquí tenemos el álbum y aquí tenemos la firma, ¿ok? La firma es importante Esta es la firma que me hizo Rampuzel Y me hizo igualito del logo Igual, esta es mi primera firma de alguien famoso Y de hecho acá se manchó, de hecho acá se manchó, no, se manchó el álbum ¿En qué se manchó? ¿Qué es esto? Esto no es caca, esto es chocolate Pero no sé No sé qué sea ¿Por qué se tuvo que manchar eso? Bueno, ahí está Y bueno, ahí te dice el logo de Rampuzel Y ahí tenemos el logo Ahí tenemos ahí El logo, digo, el logo, digo, la firma La firma que me hizo el Rampuzel Que muchos me van a decir ¿Y cómo conoces esto Rampuzel? Bueno, yo no lo conocí, sino mi hermana De mi hermana resulta que la conoció Mi hermana dibuja Es una ilustradora Muy famosa en Instagram Y ese es el sticker de todo esto Que les mostré en un video Si se acordarán Bueno, ella apunta Es que se la pueden seguir Pero acá a veces sí O acá se la pueden seguir Si quieren Bueno, el punto es Es que ella la conoció Y de ahí se puso en contacto Y vino a mi casa Y aproveché que me firme El álbum de princesas Ya que no tenía otra cosa en la mano Y por eso ese video Yo cometí un grave error Porque puse el video Puse una la posición incorrecta Y sí, porque yo supe eso Porque me di cuenta Que no era Rampuzel Después viendo la foto otra vez Y se parece mucho Porque todas Rampuzel Son rubias Eso se parece en mi opinión Pero ella Esta Rampuzel Es que viene a mi casa Es muy especial Porque me la veía súper bien A la chica Es muy simpática Y bueno, pues bueno Aquí ven cuánto me tengo En contacto de firmar El primer famoso De que viene a mi casa Y si quieren que ve la foto Y la foto Que se vea mi cara Y menos no se va a ver Mis sobresesas Se vea mi cara De que ver esa foto Digamos la de mis suscriptores Y le muestro el evento De la especial De los mis suscriptores Le muestro ahí La foto de mi cara Y con la Rampuzel Ok Y le voy a mostrar La foto censurada Y porque casamente Mi sobrina No dejaba a Rampuzel en paz O sea Que no dejaba a Rampuzel En paz A Rampuzel Eso era verlo Muy chistoso Y por qué no dejaba A Rampuzel Porque son niños Mi sobrina Es muy famoso Es muy muy ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Mi foto de mi nombre es fan Esa era la palabra Muy fan de Rampuzel Entonces no voy a soldar Para ningún momento No me dejaron Y sin ningún momento Para mí para grabar Nada de esta prueba Que Rampuzel me filmó Ese álbum Y yo quería grabar Pero ella dijo que no Así que bueno Eso se respeta Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye bye